Vamos a hostear a Andy para que me cumpla el sueño Ojalá la lleve a Nicole, hermano Ah, ya apagó, me cagó Prende, Pe, Flux Ah, no, vayan con... No, no, no está aún Flux, te cagaste porque ahí te raideo Vayan con Flux, gente Los quiero mucho, en verdad Ah, no, el globulo está en stream, ¿no? Sí, está en streaming, por eso decía Gente, ayer hostea Flux Ya, pero Flux cagaste Somos netos, pero ya te había hosteado Ya, vayan con el globulosor Vayan, gente, con el globulo Oh Mano, no me... Mano, no me... Mano, no me dejan reidear, bolsa, bien sana Pero sí Uy, qué falta que lleva papel turbio, Pe Uy, no me dejan reidear Únense de nuevo al rey, gente Eso, gente Únanse, gente, ahora sí Los quiero, únanse todos, Pe Va, bravazo Mañana aprende streaming igual, gente Los quiero mucho, los veo a las 8 Bunch of random shopping carts It's time to go in there Lo inquietante vendría justo cuando un motociclista aparece en escena Básico Mi tío Todo el chat diciendo Básico Vamos Y este es para ti, bebé Cañita Cañita te abro Esto es para todos ustedes Justo has venido para presenciar la acabada, la venida, la culminada del inacabable Guión bajo, voy a acabar de traer a 40 Muchas gracias, rey Mucha que ni la van a botar de mi hermano Esto es para vosotros Porque son como mierda Chabón, te lanzo O la vende de partir de 15, traigo en el partido de 4 Psh Déjame, déjame Prepárense Para el Jutsu maldito Este Jutsu me gustaba en Kurahara ¡Za! Jutsu maldito Subción de Gabby Hasta que tu pipirin te duela ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 Hasta que no se lavan el pipirin ahí Hasta que esos reclusos Hasta que he visto unos reclusos que no se lavan el pipirin Una lavadita, bello Una lavadita, bemano, be Una lavadita, belo Agarras Jaboncito La pemano, be Como cachas, be Como cachas Como cachas, bemano Con tu olor a queso, cachas Gracias.